Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comentar este ejercicio de homeopatía contra el fascismo que ustedes hoy aquí presentan. Una previa, porque me ha parecido escucharle, señor Simancas, que usted venía a decir que el fascismo es tan valentonado o cabreado a raíz de la exhumación o supuesta exhumación de Francisco Franco, su exhumación del Valle de los Caídos. Hombre, tardaron 40 años y más que una exhumación fue un funeral de Estado. Yo creo que el fascismo no está cabreado o envalentonado por eso. De hecho, lleva 40 años haciendo exactamente lo mismo. Y ustedes hoy presentan esto, esta PNL, una PNL contra el fascismo. Y conviene, yo creo, hacer un ejercicio de memoria que ya han hecho algunos de mis compañeros y compañeras. Pero yo lo voy a repetir. De este mismo año, de mayo, Vox es el único que tiene cojones de decir las cosas claras. Coletas te vamos a echar del país. Tres integrantes de Jusapol a las puertas del Congreso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Junio. Fuera de España. Perra catalana. Tres nazis a nuestra compañera Ana Barnadas en las calles de Barcelona. ¿Qué pasó? Seguramente con la PNL se podrá luchar contra ello. ¿Qué pasó? Julio. Rata miserable. Cucaracha motorizada. Es más fácil darte un palizón que dos tiros. Eloy Valero, concejal del Partido Popular de un pueblo de Zaragoza. A Pablo Chenique y a Pablo Iglesias, respectivamente. ¿Qué pasó? Nada. Julio. Cerda. Golfa. Roja de mierda. Manifestantes protaurinos a la ministra Yolanda Díaz por dejar a los toreros fuera de las ayudas a los artistas. Que ya me dirán ustedes que tiene de artisteo matar cobardemente a un animal en mitad de una plaza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agosto. Maricón de mierda. En un bar de Cádiz a Juan Carlos Monedero. ¿Qué pasó? Agosto también. Cuando Irene Montero y Pablo Iglesias anuncien a qué colegio van sus hijos, yo llevaré a los míos. Para que los inflen a hostias anormales cada día a las puertas de la casa del vicepresidente y de la ministra en Galapagar. ¿Qué ha pasado? Octubre de 2019. Vayamos un poquito más lejos. Hay que acabar con TV3. Es una fábrica de energúmenos. ¡Ah! Lambán. Este les cae más cerca. Presidente de Zaragoza. ¿Qué pasó? De Aragón. Perdón, perdón. De Aragón. Calma, calma. ¿Qué pasó? Mayo de 2018. Al osito ya verás cómo le van a poner la Policía Nacional frente al furgón que llevó a secuestrar a nuestra compañera Uriol Junqueras. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Y no voy a hablar de Borrell, de su compañero Borrell, porque me queda muy poco tiempo y merece un día entero. Miren, las izquierdas no tenemos la vacuna contra el virus, pero sí que la tenemos contra el fascismo y no es esta PNL, es el BOE. No hay mayor ejercicio antifascista que el que ustedes desaprovechan y no hacen cada martes en el BOE. Por eso, conjuntamente con los compañeros y compañeras de Bildu, Junts per Catalunya, CUP y BNH, decimos basta y ejercemos una abstención de castigo. Porque el odio no necesita de su hipocresía. Esta gente se descojona con su hipocresía. Y es muy mala hora, por cierto, para ellos. Necesitan de su valentía. Muchas gracias. Gracias, señor Ruggián.